Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir dos artículos gratis en la tienda de Rocket League. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, ir a la tienda de Rocket League. Aquí arriba hay un apartado donde pone objeto gratis y aquí tenemos un marco de avatar para nuestra foto, ¿vale? Le daríamos a comprar, es gratis, sí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos nuestro nuevo marco de avatar. Y lo siguiente es aquí, donde pone Black Creators, entramos en la pestaña y aquí tenemos tres canciones o tres himnos de jugador, como pone aquí. También totalmente gratis, así que, canjear, sí, y ahora mismo ya tendríamos nuestras tres canciones para nosotros, para siempre. No se pueden tradear estos artículos, así que, si los queréis conseguir, esta es la forma de hacerlo. Bien, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.